¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, hay power-ups, hay progresión, hay voces, en fin, está súper guay. Hay habitaciones, va de habitación a habitación como si fuese un Isaac. Cogiendo tesoros, desbloqueando cosas, es muy divertido, ya lo veréis. El problema no está en español, pero bueno, no pasa nada. Los roguelikes a veces creo que es un poco irrelevante el tema del idioma, con que puedas entender que hace cada ítem, suficiente. Estos somos nosotros. El personaje es bastante graciosillo, ¿eh? Empezamos sin nada, ¿vale? Como veis no puedo hacer nada. Empezamos aquí, nos sueltan esta especie de mundo. Aquí cogemos nuestro ganchete. Y con el ganchete ya podemos ir desplazándonos, ¿vale? Es muy satisfactorio. El desplazamiento es muy satisfactorio. No sé si habrá secretos. ¿Está muy baja la música? Creo que está un poquito baja la música. Voy a ponerlo en 15, mejor. Tenemos que, por ahora, aprender. Esto es el tutorial, ¿vale? Me enseña cómo desplazarnos hacia abajo. No pasa nada. Let's go. Aquí ya podemos atacar. ¡Hostias! Me lo he comido sin querer, ¿eh? La musiquilla de éxito a los Zelda, ¿sabes? El desplazamiento, repito, es muy satisfactorio. Responde muy bien el personaje. También tenemos esta habilidad, que es como una especie de... para detener el tiempo, ¿sabes? Va a dar mucho juego eso. Podemos saltar por las paredes, lo cual mola bastante, como muchos roguelikes. Vámonos. Soy pro ya. Hacemos combo. A ver, bomba. Hacemos combo. Y el combo no se pierde, por lo que veo. Al menos que me peguen, ¿no? Hook to pop. ¿Cómo? Ah. Ah, vale, vale. Entiendo la mecánica. ¿Se viene boss? Vale, estoy practicando, ¿eh? Vale. No hace falta desplazarse siempre como me estoy desplazando yo. Vale. ¡Cofrecito! ¡Las monedas! Las he perdido, tío. ¿Esto qué es? Dinerito. Y una bomba. Vale, está bien. ¿Qué es esto? Tienda. Power-up. ¿Qué es esto? ¿Un cofre o un power-up? Se ha pirado. ¿Quién es el señor? Compás. Y un cofre. You found Slimery. Your trusty god compás. Vale, tu compás de confianza, ¿no? Alimentalo lo suficiente con gemas fantasmas. Para que este pequeño chico te guíe por tu, bueno, por tu casa de tesoros, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Has encontrado una recompensa? Encuentra quién es la bandera, ¿no? ¿O qué es esto de la bandera? Golpear. ¿Cómo que smash? Bad Billy Bullseye. Que es un personaje. Ahora... Ah, no. Ahora estás en búsqueda de este tío. Tres mil monedas. ¿Oh? ¿Había secretos? ¿Había alguna habitación secreta? Porque me pareció ver que algunos de las habitaciones tenían por debajo. Como para bajar. Creo, ¿eh? Joder, que sí teníamos. Eh, cuartos explorados, trece. Loot, ciento y pico. Reliquia, cero. Maldiciones, cero. Segundos intentos. Máximo combo. Vale. ¿Qué es esto? Play. Quiero repetir el tutorial. Me vais a perdonar que lo repita. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Pero es que creo que había habitaciones que voy a bajar. Creo, ¿eh? Pero va a ser lo rápido, ¿vale? Full speedrun. Aquí ya soy pro, chavales. Aquí ya soy un ton pro. Tengo que utilizar más también lo del tiempo. Cuando me ponen tantas mecánicas, me saturo. Bueno, 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 bueno. Toma. Un crack, ¿no? Igual no había nada. Igual me lo estoy inventando. Vale. Me lo acabé de marcar. Que flipas, ¿eh? Lo verde es comida. Vale, esto ya lo he visto. Pum, 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 pum. No sé si el juego es lineal a lo metroidvania. ¿Sabes? Que lo que vais haciendo en los niveles anteriores es para llegar a un fin, a un final. O sea procedural. Igual es procedural, ¿eh? Vale, no. Creo que no hay habitaciones secretas. Nada, no hay. Vale, perfectámonos. He repetido el tutorial dos veces, pues porque sí. Porque lo hemos disfrutado mucho. Y poco más. ¿Ese debe ser el boss o qué? ¿O es el comerciante? Bueno, al menos me ha contado para la progresión. Esto debe ser los diferentes personajes, ¿no? Tenemos el tutorial. Los diferentes bosses, supongo. Bad Billy Bullseye. Fucking go. Equipa algunos perks. Recoleta tesoros. Rank up. Y packs de perks. Equipalos para usar slots. El medidor de perks. Consigue más slots de perks del mercado negro. ¿Qué perks tengo, tío? Snack attack. Vale, obtengo una deliciosa manzana cada vez que... Bueno, te montes en un barco, ¿no? En la nave. Eh, más 10 de vida máxima. 10 de vida máxima. Y esto es... Más probabilidades de hacer impactos críticos. Y un poco más de experiencia. Pues quiero esto. Eso me gusta más, ¿eh? Lo de la experiencia y tal. Lo he quitado. Vale, ya está. ¿Qué es la Y? Ah, vale, la información. ¿Me lo he puesto? ¿Los perks? Vale, pa'lante. ¿Y esto qué es? Tu destino. Iron Head. ¿Qué diferencia? Tresorium, no sé qué. Iron Head. ¿Puedo utilizar cualquiera? No entiendo. ¿Cuál es la diferencia de uno u otro? Qué guapo. No veo la diferencia entre uno y otro. Me ponían varios ahí a elegir. Que si tresorio, no sé qué. Pero no sé qué es la diferencia de cada uno. Qué guapo. Mira la angla, tío. Esto es dinero, ¿no? Dinero. Aquí ya puedo ir hacia arriba. En diferentes direcciones, ¿eh? No, chico. Espérate. No sé qué es. ¿Cómo sé yo qué es lo destructible? O destruible. ¿Eso qué es la tienda? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Esto qué hace? Carne. 80 de dineros. 80. No tengo dinero para nada. 80. Vale, luego vuelvo y cogemos la... La carta esa de bounty. Aquí no hay nada. Tío, es que a veces me confundo y entro en las puertas. Perdón, ¿eh? ¿Cómo bajo? Ah, por aquí. Vale. ¡Uy! Una carta de bounty, ¿no? Incrementa el poder de mis ataques críticos. Vámonos. Vale, vámonos. Combate. Le he quitado 22. Qué fuerte, ¿eh? Ay, que me tira cosas. Cuidado. ¡Uy! Vale, por Dios. Bye, bye combo. ¿El combo para qué es? Para multiplicar las ganancias. Vale. Vale. Vale, salud. Qué cantidad de vida te dejan, ¿no? Te dejan como que demasiada vida. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Dinerito. Vaya, ¿aquí qué hacemos? Ah, vale. Los perks equipados. Vale. ¿Tenemos mapa o algo? No lo sé. ¿Mapa? ¿Podemos ver mapa? No lo sé. Me he dejado una habitación arriba, ¿eh? Dinero, una bomba. Me he dejado una habitación arriba, tío. Me gustaría saber si puedo ser teleport. He herido. Buena, herir. Vale, si te golpean, pierdes el combo. Lógico. Buena, herir, otra vez. Máquina fiera. ¿Otra vez esto? Otra tienda, ¿sabes? You can grab group here or don't... Vale. 80. 80. No, pero no quiero nada. No me interesa coger vida, ¿sabes? Coño. Toca adaptarme todavía al control, ¿eh? Vale, buena. ¿Qué me das? Nada, comida y eso. Un megacofre, ¿tú? Space shell. Conchada espacial. Crush it. ¿Qué me ha dado? Solo dos más, ¿para qué? Ah, vale. Me ha dado una gema fantasma. ¿Se las das a este bicho? Ah, pero no quería irme. Vale, el cofre grande es para irte ya, ¿no? Para conseguir la gema e irte. Como vibra el mando, tú. Escoge tu siguiente raid. Una calavera, tres calaveras, dos calaveras. Vale, yo... Tres calaveras. No sé. ¿Será la dificultad? Voy a probar lo más difícil. Así se aprende. Yendo por lo más difícil y muriendo como un cerdo. No sé qué significan los diferentes variantes cuando seleccionas eso. Coño. ¡No! ¡Joder con los magos estos! ¡Dios mío! Vale, la frutita. Gracias. Es que apuntar... Apuntarlo es fácil. Porque solo puedes disparar hacia donde estés apuntando con el... Con el joystick izquierdo, que es además el mismo con el que te mueves. Entonces, si quieres apuntar hacia abajo, tienes que moverte hacia abajo. ¿Entendéis? Entonces, quizá complica un poco el asunto. Vale. Hay que matar a ese bobo, ¿eh? Hay que matar a ese, al pajarraco. Vale. Buena. Hostias. Tiene pinta de que los mapas se las van a traer, ¿eh? Ya entiendo lo de las calaveras. Vale. Creo que lo entiendo. Hay que matar a los pequeños primero. Ah, vale. Le quitas la burbuja con el gancho. Y le disparas. Uf, casi me doy. Ok. ¡Dios! Vamos a calmarnos, ¿no? Vaya, por Dios. Porque ha sido así allí. ¿Qué? Vale, buena. Comidita. Gracias, tío. Al menos te curan después de... Después de cada combate. Ay, por Dios. Pues sí que es complicado, ¿eh? Las estrellas parece que sí que van... Las estrellas, las calaveras parece que sí que van a significar la dificultad. Porque el nivel anterior a este, no veas... Esto es el final ya, ¿no? No, no, pero vamos a cogerlo aún, tío. ¿Puedes dejarlo ahí y cogerlo luego? A ver. Vale, sí, puedes dejarlo ahí y cogerlo luego. No quiero irme aún, tío. Hay mucho todavía que recoger, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Buenas, heredas. Shuriken. Dámelo. Añadido a la colección de las reliquias. Reliquia. Learn about deciding the reliquian menu. ¿Cuál es el menú de las reliquias? ¿Cómo subo? Ah, vale. Es verdad. No sé si podrás mejorar el arma. Yo supongo que sí. Vale, por Dios. O sea, dinero, ¿eh? ¿Y todo este dinero? Por la carísima, ¿no? No sé, pero gracias. Ay, por favor. A ver, si es el personaje con el gancho, es lo que le da la gana. También te lo digo, ¿eh? Ay, no me he acordado de esto. Hay que ir con calma, ¿eh? Este nivel, por lo que veo. Vale. Es complicado, es complicado. En serio. No es fácil. Esto es nuevo. No, pero no entres. No puedo subir. ¿Cómo coño subo ahí? Ah, vale. Me voy a morir. Vale. Me ha dado una gema de algo, ¿eh? Vale, por Dios. Momento, ¿qué es esto? ¿Eso verde? Nada, ¿no? ¿Qué me ha dado? Ah, había pinchos ahí. ¿Qué son estas bolas? ¿Qué son estas bolas violetas? Yo me voy a ir, ¿eh? Que voy a palmar. ¡Coño! Aquí no era donde yo quería venir. Vale, pajarracos son fáciles. Cuidado con este que... Se tira bombas, loco. Vale. Toma, crítico, bobo. Vale, bien. ¡Uf! Marcadita. ¿Por qué no me deja coger bombas? Tengo ya muchas, ¿no? Vale. Solo puedes coger una, creo. Vale, vámonos. Me he hinchado, ¿no? Este mapa. Ahora, cuidado. No nos matemos ahora yéndonos. ¡No! ¡Coño! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Eh! ¿Por qué no he entrado? Por favor, no te mueras, Gerier. Vale, gracias. No sé ni cómo he sobrevivido, tío. Otra gema fantasma, ¿no? Hay que pasarnos tres fases, conseguir las tres gemas. Y con las tres gemas, imagino que este nos mandará hacia el boss, ¿no? No voy a entrar en otro mapa tan complicado como este. Me ha parecido súper complicado. Toma, reventado. Marcadita, ¿eh? Cuatro estrellas. O sea, cuatro calaveras. Platón on board. Librarios, Rogue Riders, Laser Plattis. O sea, cada una de esas cosas significa algo, pero yo no sé muy bien el qué. A ver, reliquias. Shuriken. Esta arma de un guerrero legendario. ¿Cómo? Desde ahora, olvidado. Vale, de tiempos olvidados, ¿no? Very sharp. Creo que sharp es afilado, ¿no? Pero hace algo. Esa reliquia hace algo, ¿no? Mierda, ¿dónde voy ahora, tío? Me quedan diez de vida. Voy a morir, ¿no? Este, dos calaveras. Un poquito más fácil. A ver, yo intuyo que eso de calaveras es la dificultad, ¿verdad? Gente, si sois expertos en este juego, dadme consejos. ¿Qué significa cada cosa? Todo eso que no entiendo, explicádmelo, por favor. Estoy a diez de vida. Me voy a morir. Me voy a sacar. Joder. Justo que quería. Un mapa de combate. ¡Socorro! ¿Quieres subir? Vale. Casi me mato cogiendo el gancho. Vale. Aquí hay vida, creo. Vale, vidita. Un poco de vida, bien. Más combate, loco. Dinerito. Cuidado. Marcada, ¿no? Me debería llegar al boss, la verdad. Joder, más combate, tío. Vaya, por Dios. Sus proyectiles sí que tienen más rango que el mío. Sus proyectiles sí que tienen más rango que los míos. Los míos tienen muy poco alcance. Qué rico. Muy bien. Bien, 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 bien. ¡Upa! 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 Tiene pinta de que las calaveras son la dificultad, Porque este que tiene dos es mucho más sencillo Que el anterior de tres ¡Hostia! ¡Qué rango tiene eso! ¡Pero genial! Me he comido dos hostias ahí de gratis ¿Y esto? ¿Qué me ha dado? Ah, la pelota esa, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Tónico 800, tío Fleet Fit, 400 ¿Debería comprar estas cosas? Incrementa tu probabilidad de encontrar reliquias El sueño de cada pirata ¿Y esto? Te mueves más rápido que antes ¿Es verdad? ¿Y qué es el tónico? Ah, me cura entero, tío Igual me duele haber gastado 800, ¿no? Vale, pero el tónico sigue rápido, tío ¡Eh, eh! ¡Me disparan! Tengo que usar más el... Esto de parar el tiempo, ¿eh? Vale, quería el dinerito ¡Joder, Gerier! ¡Coño! Las cosas bien ¡Uf! ¡Párate! Yo voy a las habitaciones de allí, tío También te digo Hay que visualizar un poquito el mapa Antes de entrar ¿Sabes? En plan, echas un vistacillo rápido Para saber cómo moverte Bueno, puedes cagarla fácil ¿Esto qué es? ¿Quién eres? ¿Bugs? Artfield Están llenos de conocimiento Y de historia Cerca del cosmos Y además saben bien ¿Qué es esto? Warlock Añadido a tu colección de historia Ah, debe ser el lore Algún... De los personajes Ay, mierda No cogí el lore El lore de los personajes O enemigos o algo, ¿no? Eso está guay Vale ¿Dónde veo mis mejoras? Tengo esto, ¿no? Paper shot Sí, vale Son las mejoras que tengo equipadas Que no cuentan Para el medidor Pero son power-ups igualmente No puedo coger más de una bomba, creo Al menos no me dejaba Una vasijita Vale Esta es la última concha, ¿no? Ahí está Vale, este tiene tres ya Y el resto me lleva hacia el siguiente boss, ¿no? Ahí está Vas a encontrar una recompensa Get that scowdreld Nunca sabrá que le golpeo Vale Tienes que hacer X fases Las que te piden la brújula Antes de poder ir hacia la zona del boss ¿Entendéis? Como mola, tío Mola bastante Vamos a hacer el boss Eh... Aquí está Bat Billy Bullet Eye What means this guy? Vámonos Vamos a... Vamos a reventar la puta cara Quiero ver cómo son los bosses Tengo mucha curiosidad ¿Y esto? Ah, lol Ah, que no hay que hacer fase Hay que matar directamente al boss, ¿no? Ah, mira, directamente al boss Vale Míralo Qué feo, eh He cogido eso sin querer, tíos Os lo prometo, eh ¿Qué es esa pelota? Ah, vale ¿Y ahora qué? Vale Vale, destruido Hay que irlo partiendo, ¿no? Poco a poco Entiendo, ¿no? Vale Escúchame, pero... Ah Ferier Pero ¿por qué voy a por el huevo? Es que me confunde Pienso que es un pick-up ¿Sabes? Pienso que es algo para recoger Vale Vale Cuidado Espera Vale Vale El boss me parece sencillo, pero... Voy un poco yolo, eh Nada, sencillo mis cojones Hay que romperle entero, tío Qué fumada, ¿no? Vale Cuidado Es jodido, eh Vale Si voy despacito Cuando empiece a disparar así es lo más complicado Estoy a un toque, eh ¿Qué pasa si...? Vale ¿Qué pasa si...? Es muy complicado el boss, eh Se acaba la run Ah, se acaba la run Devil 2 desbloqueado Gran trabajo Level 3 también Level 4 también Vale Es lo que hago un montón de cosas Siento no haberle matado, gente Pero es que aún me estoy adaptando Desafíos Lore Mercado negro A ver Mercado negro Black Market Bienvenido a Mercado Negro Todo lo que necesites Está aquí, ¿no? Ah, todo lo que consigas aquí Lo que compres aquí Es permanente Hacete más y más fuerte Ah Monedas insuficientes Ah, vale, vale Las monedas estas verdes Son para usarlas aquí, ¿no? Esto es gratis Desbloquea la... 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 La opción de... Mantener la mira Vale, coño ¿Y dónde estaba esto? ¿Esto había que cogerlo? ¿O se compra aquí? Perk plus Ah, mira Aumentar la... Aumentar los perks, ¿no? Los perks que puedo usar ¿Qué más tienes para mí? ¿Qué más tienes para mí? Vale, ya está, ¿no? Lore El Warlock Desafíos Desafíos diarios Qué guay Semanales Desafíos diarios y semanales Qué chulo Y bueno, habrá que seguir, ¿no? Hay que repetirlo, supongo Sí, tengo que repetirlo hasta matarle Vale Joder, pues me ha costado un cristo Matar a ese boss Tío, bueno, matarlo Casi lo mato, pero Joder No entendía nada al principio Bueno, chicos Espero que os haya gustado el juego ¿Queréis que hagamos serie? No tengo ningún problema, ¿eh? Y dejadme consejitos Los que hayáis jugado este videojuego Y... Pues eso Si me ha escapado cosas Si no sé cosas Si no entiendo otras tantas Explicádmelas No hay ningún problema Y gracias por el apoyo Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!